Nos vamos al campo de juego. Sí, estamos con el técnico ganador. Mario, felicitaciones. Bueno, ¿qué te dejó? Una victoria muy importante para dar un paso gigante para quedarse en primero. Sí, la verdad que un gran agradecimiento a los futbolistas por el esfuerzo, al club, a todos los funcionarios, al presidente, que la verdad que nos ha dado todo lo que necesitamos, a la gente de Cerro Largo, que está todo el día en la calle alentándonos. Y bueno, creo que hemos dado un paso enorme hoy en base a un tremendo sacrificio frente a un equipo que viene peleando el campeonato. Nosotros con muchas dificultades, pero siendo muy firmes en un sistema defensivo que nos ha dado resultado y que, bueno, apareció el contragolpe, tuvimos la suerte del gol. Después hubieron dos jugadas de VAR, que son cosas que, bueno, puede pasar cosas. O sea que también tuvimos mucha suerte. Y bueno, hay que seguir. Quedan tres partidos difíciles por jugar. Y vamos a ver si se puede definir esto antes de la última fecha, pero no lo creo. Un campeonato y unas últimas tres fechas muy buenas para ustedes en resultados, en lo anímico, que eso es muy importante en esta reta final para los que están peleando. Empate frente a Nacional. Y después le quitan el invicto a los dos, a Danubio y hoy a Deportivo. Sí, lógicamente que los triunfos son los que te van dando la confianza. A partir de los días también uno va conociendo malos jugadores, se va generando un vínculo fuerte porque se genera la esperanza de poder salvarnos, que creo que lo que más nos motiva es eso. Luego de un año difícil, de un año complicado. Y bueno, estamos prendidos en eso, estamos prendidos en esa ilusión. Y bueno, vamos a pelear hasta el final, pero la verdad que el resultado de hoy fue espectacular. ¿Para qué llegaste a este equipo de Cerro Largo y para qué llegaste a la vuelta al fútbol uruguayo? No, yo vine para una situación complicada, con un fistul terrible, a tratar de poner nuestra experiencia, digamos, al beneficio del club y por ahora viene saliendo bien. ¿Y esa experiencia qué te deja con esto del VAR? ¿Qué opinas de esto del VAR para el fútbol? Lo que pasa es que el VAR es como todo en la vida, si vos vas al baile y te toca bailar con la más linda, como decía Damiani, te vas feliz. Sí, si se toca por ahí con una que no es muy agraciada, más allá de que todas las mujeres son bellas, entonces cada uno habla del baile como le juega en el baile, ¿no? El VAR es lo mismo. Hoy te bajo la más buena, entonces. A mí me voy con la más bonita. Gracias, Mario. Gracias. Chau. Bien.